El equipo del Departamento de Infraestructura de la Corporación Municipal se reunió con las empresas constructoras interesadas en participar de la licitación pública de conservación y reacondicionamiento de establecimientos educacionales. La propuesta pública contempla mejoramientos de pavimentos exteriores, reposición de puertas y ventanas, cambio de cubiertas, pintura exterior e interior y mejoramiento en aislación de edificios, entre otros trabajos. Las visitas se realizaron en el Colegio Cordillera de los Andes y las escuelas Libertador Bernardo Higgins e Isabel Riquelme. Para conocer más detalles de la licitación pueden ingresar a www.corposanbernardo.cl. En la Escuela República de Brasil se realizó el primer encuentro de la Red Territorial de Estudiantes. El objetivo del encuentro es fomentar la participación de las y los jóvenes de establecimientos educacionales, conociendo sus inquietudes y propuestas en materia de convivencia y seguridad escolar. El objetivo fue recoger sus impresiones de lo actual, de lo que está pasando en nuestra comuna. Un encuentro conforme, me voy satisfecho y con la esperanza de que los próximos encuentros sean más fructíferos, donde se pueda ayudar realmente a la sociedad estudiantil que en estos años de pandemia es una sociedad que lo necesita mucho. La Red Territorial de Estudiantes se reunirá una vez al mes, esperando también la participación de más jóvenes, de establecimientos municipales y también particulares subvencionados. www.corposanbernardo.cl